Uplay es la herramienta instalada en el control de realización que principalmente nos va a servir para dos cosas, para reproducir nuestros vídeos y para generar las listas de reproducción o escaletas de nuestros contenidos audiovisuales, por ejemplo de un informativo televisivo. Es posible que en los equipos donde está instalada esta herramienta encontremos varios accesos directos a diversos canales de Uplay, pero no te preocupes por esto, nosotros por el momento solo trabajaremos con el canal Uplay 1. Además, su manejo es realmente sencillo porque su interfaz es muy intuitiva. Aún así, hemos reducido todas las potencialidades del programa a los usos que nos serán más útiles en las labores propias de generación de contenidos audiovisuales que trabajamos con más frecuencia. Así que, ¡adelante con este equipo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!